en sofás camas cruces estamos especializados desde hace 90 años en la fabricación de sofás cama hoy os voy a presentar un tipo de sofá cama especial está dentro de los denominados sofás cama de dos camas en este caso es un sofá cama nido es decir hay una cama en la parte de arriba y otra que se esconde en la parte de abajo aunque cuando se abre mediante un mecanismo muy fácil de palanca se quedan las dos camas a la misma altura en el sofá cama nido el asiento es el propio colchón de la cama superior y luego tiene otra debajo para abrirlo es muy sencillo hay que quitar los almohadones del respaldo y ya tenemos una cama esta cama tiene un colchón hr de alta densidad que va enfundado con la propia tapicería del sofá a la hora de dormir en este caso habría que hacer la cama encima de este colchón la cama de abajo se abre muy fácilmente tiene unas ruedas para deslizar las y una palanca para subirla en ambos casos el colchón es un colchón de goma hr de alta densidad y los somieres son de retícula electro soldada completamente planos muy fuertes y muy resistentes para cerrarlo igual que para abrirlo se acciona la palanca y el mecanismo se introduce las dos camas son dos camas de 80 x 1 90 en este modelo pero tenemos otros modelos de nido con camas de 90 o de largo 2 metros este sofá camanido con dos camas de 80 x 1 90 tiene la característica de ser de los más pequeños que se fabrican con este sistema ya que tiene un brazo muy estrecho toda la línea del sofá es muy sencilla dándole un pequeño toque con la pestaña frontal en el brazo tapicería anti manchas de muy fácil limpieza la tapicería puede ser esta otro color o cualquier tapicería del mercado este sofá cama nido con dos camas es muy fuerte y resistente perfecto para una habitación juvenil para dormir a diario si queréis ver este sofá o algún otro de nuestra colección podéis verlo en nuestra web www sofascamas cruces puntocom o en las dos tiendas que tenemos en madrid en la calle núñez de balboa 22 o en la calle río rosas 38 entregamos a toda españa al mismo precio y dejamos en tu casa montado el sofá perfectamente funcionando nosotros somos especialistas en fabricación de sofás cama y lo tenemos absolutamente todo y y y y y y y y